Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una noticia sumamente positiva porque hoy en la comunidad Macá están estrenando su unidad de salud familiar y en medio de tantas necesidades, ellos lo hacen con el agradecimiento. Estamos con Anaí trabajando en vivo. Anaí, estamos contigo. Buenos días, compañeros de la audiencia. Y así mismo nos encontramos en la comunidad Macá ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso donde con un lindo recibimiento nos muestran aquí uno de sus bailes y uno de sus trajes tradicionales acá que está compuesto por este color rojo característico, el señal de alegría. Por eso también nos encontramos aquí con el líder de la comunidad para poder saber más acerca de su cultura. Bueno, estamos bailando en señal de una alegría del pueblo Macá por la inauguración de un centro de unidad de salud familiar que es para nosotros es muy importante. Estamos orgullosos como pueblo Macá, como nación Macá. Aquí les comento, compañeros, en esta comunidad no solamente tienen ahora un centro de salud, una unidad de salud familiar específicamente, sino también tienen una iglesia, tienen una escuela. Es casi como una pequeña ciudad. Sí, es como una pequeña ciudad porque nosotros como nación Macá tenemos el idioma propio que es el Macá. Tenemos nuestra organización, el sistema político del pueblo Macá. Tenemos también cómo se organizan así al pueblo Macá y cómo también así tenemos también la historia y todo así en la escuela también tenemos la educación. Se enseña el idioma Macá como primera lengua, el castellano como segunda lengua y el guaraní como tercera lengua. Así que en este lugar se aprenden muchísimos idiomas. De hecho, tres idiomas son los oficiales para ellos aquí dentro de la comunidad y ahora están felices gracias a que van a tener el acceso a la salud de manera más fácil e incluso con médicos que son parte de aquí de la comunidad. Celebramos esto realmente, Anaí. Esperemos que se pueda expandir a otras comunidades indígenas también. Gracias, gracias por este contacto. Gracias, gracias.